En los últimos años, la demanda internacional por petróleo ha venido en alza. Esto a partir del proceso de industrialización a nivel internacional y su constante demanda por recursos energéticos dentro de cada uno de los países. El precio del petróleo se ha vuelto una importante variable de interés macroeconómico, pues cambios en este pueden afectar el nivel de producto interno, el nivel de precios al consumidor y otros agregados macroeconómicos relevantes. Pero también impacta directamente al consumidor a través de un enfoque microeconómico, pues el nivel de precios de los combustibles que directamente decanta en el nivel de precios al consumidor puede ser un factor muy importante en las decisiones del individuo. En vista de ello, los países importadores netos de petróleo, como es el caso de Perú, que tiene una producción local de petróleo que cubre apenas un tercio de su demanda, han desarrollado estrategias para disminuir la volatilidad en el precio de este commodity. En el caso peruano, durante el 2004, se creó el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Este es un fondo que se autofinancia al establecer precios máximos y mínimos para el petróleo, acumulando reservas cuando el precio internacional está por debajo del mínimo establecido y utilizándolas cuando el precio internacional está por encima del máximo. Esto, en teoría, debería suavizar e inclusive disminuir el efecto de las variaciones de los precios internacionales sobre los agregados macroeconómicos dentro del país. Ahora, dentro de este marco, en el presente trabajo, analizamos el efecto de los cambios en el nivel de precios internacionales de petróleo sobre los precios locales de los combustibles y los efectos generados por el Fondo de Estabilización Descrito, es decir, si el fondo está funcionando de acuerdo a cómo ha sido planteado. Usando un bar identificado a la Kolesky, encontramos que la respuesta del precio nacional ante un shock de precios internacionales no es de uno a uno, como se esperaría por la intervención del fondo, sino que, en promedio, el efecto en los primeros meses sería del 60%. Con respecto a los efectos del fondo de estabilización, encontramos que, con el uso del fondo, el efecto de un shock de precios internacional sobre los precios locales de los combustibles disminuye en dos puntos porcentuales.